Por el Festival de Juegos de Steam me descargué un montón de demos y voy a probarlas y jugarlas y si habéis visto el vídeo anterior ya sabéis más o menos de qué va la cosa. Y ya está, para una intro más larga, el vídeo anterior. Juegos. Ronda 2 de juegos empezando con Testedon Humans. ¿De qué va esta cosa? Es un escape room. Ya está. Este tipo de juegos personalmente me parecen entretenidos y por eso he pasado, creo que fueron como 20-30 minutos jugándolo. No voy a deciros que no lo juguéis si queréis jugarlo, pero de este tipo hay un montón de juegos de móviles. Y seguramente con los juegos de móviles tenéis más donde elegir. Valoración, sí, de decisión vuestra. El número 2 de hoy es Happy Game. Hay una pequeña advertencia, nada más al entrar en el juego en el que te dice que no lo juegues si tienes ataques epilépticos normalmente o si te molestan las luces parpadeando y cosas así. Y también te dice que Happy Game no es un juego feliz. Después de esto, Happy Game es un juego de terror. No tiene jumpscares, no en el sentido tradicional, en plan de repente una imagen en la pantalla con un sonido muy fuerte. Tiene este rollo de las luces parpadeantes y momentos en los que el sonido está más alto de lo normal, por decirlo de alguna forma. Pero jumpscares no. Es un point and click. Es extraño. No puedo decir que sea terrorífico. No va por el típico rollo de ser extraño persiguándote o lo que sea. Es el tipo de sensación que tienes cuando ves que alguien se ha puesto una skin básica de Minecraft al revés. Algo así, pero mucho más alto. En plan con mucho más volumen. Ese rollo. Supongo que tendrá historia, al menos una historia más de lo que han mostrado en la demo. En la demo seguimos este crío probablemente teniendo una pesadilla horrible. Con suerte teniendo una pesadilla horrible porque imagínate que esto fuera el puto mundo real. Y supongo que en el juego final nos contarán un poco su vida. Quizá no su vida entera pero parte de su vida. Valoración. Carita feliz. Yo lo recomendaría pero diría que probéis la demo antes. Este es uno de los que voy a esperar para ver a cuánto sale el juego final. Tercero de hoy. Skatebird. Es la hostia. Es magnífico. La única pega que le pongo es que en la demo tiene muy poco contenido pero es lógico, es una demo. Es genial. Son putos pájaros haciendo skate. Es magnífico. Funciona tanto con teclado como con mando. Y mando en este caso es la mejor opción. ¿Por qué? Puto claramente. ¿Alguna vez habéis intentado jugar un juego de skate con teclado? No se hace. No. Te consigues un mando y luego lo juegas. Me parece magnífico. Flores muy estupides. Magnífico. La idea es básica. Juego de skate con pájaros. La música además está genial. En la demo tienes un mapa. Bastante simple la verdad. Y tienes esta opción de cambiar de mapa pero realmente no cambias de mapa. Lo único que hace esa opción es cambiarte el pájaro. Los pájaros... Alucinantes. Valoración. Hostia puta que guapo de 10. Mua. El último del vídeo de hoy es Epidemic. Sinceramente, viendo las imágenes no me esperaba otra cosa. Es... Existe. Existe. No podemos evitarlo. Existe. El modelado es básico. Es el... Default. Modelos Default que puedes encontrar en cualquier parte. No creo que deba quejarme de ello. Pero encontré a un... Alguien en T-Pose. Y... De eso sí me voy a quejar. Es como se ve, sin duda. Está doblado por robots. Las voces... Esos son robots y no me vais a poder convencer de lo contrario. Y... ¡Puta vida los controles! Nada más empezar te dicen... Coge este portapapeles y póntelo delante de la puta cara. ¿Cuál es el problema? ¿Qué botón usaríais para quitaros esa cosa de la puta cara? Escape. Tab. El mismo maldito botón que habéis usado para ponéroslo delante de la puta cara. Pues no. Pues no, claramente. Qué... Qué lógica entra por vuestra cabeza. No. El botón de agarrar cosas es el... Izquierdo del ratón. Y el botón de dejar cosas son los números. Dependiendo de lo que quieras dejar, el número es distinto. Intuitivo. Me hace mucha gracia que hay un botón de morirse. Me parece magnífico el botón de morir. No. ¡No! 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 Es muy extraño. Muy estúpido. Es como... Pulsa cero para morir. Y el personaje muere. Es una demo. Pero... No creo que arreelen todo... No. Yo que sé. si queréis echaros unas risas y ver qué tal está gratis cero problemas pero ya que estamos con epidemias yo mantendría la distancia de seguridad con este de nuevo el final es decisión vuestra no voy a hacer valoración final de este ya la he hecho, tomar por culo y no os voy a decir que no juguéis a algo si queréis jugarlo, así que ¡y ya está!